Y vamos ahora con nuestros aliados virtuales que nos dan a conocer lo que está sucediendo en distintos puntos. Radio Cadena Sonora 96.9 FM nos explica que identifican como piloto de tráiler de nombre Eduardo Enríquez de 55 años de edad. Al hombre que murió atropellado en el kilómetro 9 en la ruta al Atlántico. Compañeros afirman que iba a la papelera a tomar su turno para un viaje a Centroamérica. Esto fue lo que sucedió esta mañana cuando este hombre llamado Eduardo Enríquez de 55 años se dirigía hacia su trabajo. Él trabajaba en un lugar conocido como la papelera. Iba a tomar el turno porque le correspondía hacer un viaje a Centroamérica como piloto de tráiler. Pierde la vida cuando es atropellado en el kilómetro 9 de esta ruta al Atlántico. Esto es lo que nos da a conocer Radio Cadena Sonora. Han identificado a este hombre, a esta persona, pues que se dirigía a su lugar de trabajo. Era piloto de tráiler. El señor Eduardo Enríquez, 55 años, trabajaba en la papelera. Se dirigía a ser, pues, para iniciar el turno. Y el turno correspondía hoy viajar hacia Centroamérica. El Ministerio Público ya se encuentra en el punto haciendo todas las gestiones respectivas.